El nació con mucha ocefalia. Es que ya cuánto tiempo había que dejado de tomar el medicamento? Como un mes, dos meses. Desde el que yo le traje? Bien dije yo. Desde el que yo le traje la última donación que también fueron cuatro frascos. Mira mi gente, y es cierto, doña Francisca lo que dice, ella no miente. Miren cuántas cajas hay ahí de medicamento. Si ella fuera una mala madre, créanme que ella dejaría morir a su hijo. Pero ella no. Ella sigue adelante. Por eso hay personas que me dicen, gracias mujer, me dicen porque no cualquier madre está ahí con su hijo. Hay veces, hay niños que los abandonan. Las madres no los quieren por tener esa discapacidad. Por eso es que él ha convulsionado. Desde él 13 años, él empezó a convulsionar. Cuéntale a la gente, doña Francisca, porque yo sé que muchas personas van llegando al canal, nuevos suscriptores, y no saben qué es lo que tiene el niño. Podemos repetir lo que tiene. Si quiere nos acercamos aquí y nos va diciendo usted. Pues bien, doña Francisca, explíquenos entonces qué es lo que tiene Erwin. Pues él nació con drocefalia. Él es que tiene un líquido en el cerebro. Él de dos añitos le fuimos a hacer un examen antiguo a Guatemala y nosotros, pues gracias a Dios nosotros no pagamos, sino que fue la esposa del presidente cuando estaba Sandra Torres. Ella nos pagó el examen de dos mil ochocientos, el examen de la cabecita, que porque no miraba, porque como él no mira, no camina, no platica, solo escucha. Y entonces por eso nosotros fuimos a sacar ese examen, porque él no miraba. Y él tiene de las venitas que uno tiene del cerebro para la vista, él no las tiene normal, él las tiene gruesas, no como nosotros. Ahí salió en la placa de que no las tiene normal como nosotros. Y por eso es que él ha convulsionado desde él, trece años, él empezó a convulsionar porque ese líquido, como él ya está grande, ya se le regó ya en todo su rostro, pues por dentro. Y por eso es que él convulsiona. Y es ya por la edad también que él ya convulsiona, por eso me dejaron ese medicamento de que yo le tengo que dar por vida hasta que Dios diga hasta aquí nomás y de ahí para allá, pues. Pero como dicen que uno, Dios le da la recompensa a uno cuando está puntual con un hijo, porque hay madres que los abandonan, los dejan, los dejan por ahí, que los cuiden y saber cómo los cuidan. Los cuidan mal o bien, saber, pero la verdad que a mí me dieron otra oportunidad de llevarlo, pero no, yo no, porque yo les dije que yo no tenía otros más niños para yo descuidarlo a él. Exactamente. Y por eso yo aquí lo tengo, como Dios me bendice, aquí estamos siempre. Mira como dicen que Dios les da comida a los pajaritos del campo, no, digamos, con sus hijos. Y ese es el, él no camina solo en silla de ruedas, lo tengo, no mira, no, solo escucha nomás. Así es, don Francisca. Y por eso, este, aquí estamos, bien, conforme la voluntad de Dios y la vida que Dios nos ha regalado todavía, aquí estamos, con vida, con salud. Bueno, yo todavía un poquito, porque yo, media vez yo esté, mi nene no esté enfermo de otras, sino cuando él está enfermo, ay, yo me preocupo. O la semana pasada, sí, desde el lunes comenzó, en la mañana, a convulsionar, como dos, ajá, dos, a las dos y media de la mañana convulsionó. Y a las once de la mañana otra vez, sí, yo, y yo no, pues ya salí, porque como. ¿Preocupado usted? Y después, mejor me lo llevé al hospital, le dije, oh, don que me regalara. Para, o sea, que, que sí me apoyaba con, que sea, con los cienquexales, y él me los. Gracias a Dios. Me los dio y lo fui, solo hace también, no ten, me recetó la doctora para. Para eso. Para las, la fiebre que le pegamos, que tenía, porque como, de eso mismo, él le da fiebre. Sí. Pero como él no comía, por eso él, por eso yo lo llevé, porque no, no tenía, o sea, no quería comer, ni leche, ni atol. Ya no quería nada. Ya no, ya no, y solo llorando, como que si algo le dolía, porque como dice que esas convulsiones, es el corazón. Que seguro ya, cuando él convulsiona, ya el corazoncito le duele. Ya se siente débil. Y pues yo lo llevé al, al hospital, y me dijeron solo que, cuántos años tenía, así, por eso es, pero cuídelo, déle acetaminofén, me dejó durante que tiene fiebre, déle acetaminofén, cuando se le quite, entonces ya, ya le puede usted quitar el acetaminofén. Y gracias a Dios, y nos venimos, y él igual, y ya vine yo, yo lo ungí con aceite, y empecé a orar por él. Así quedó al ratito, contento, porque él no es así, él, él, de una vez, como que, solo durmiendo, solo porque él así queda, y... Queda débil, muy débil. Y por eso, este, unjé con aceite, empecé a orar, y gracias a Dios, al ratito ya... Ya estaba bien. Ya empezó a moverse, porque no se movía, y al ratito empezó a moverse, le arreglé pacha, después un atol que tengo ahí, y empezó, y gracias a Dios, ahí está tu avi. Sí, bendito sea Dios, que ahí está Edwin. Sí. Pues bien, mi gente, ya escucharon ustedes el relato de su madre, lo que ha pasado estos días muy duro, pues yo les insto que sigamos apoyando acá el caso de doña Francisca y su hijo Edwin, para poder seguir donándole medicamentos, despensa, que es lo que ellos necesitan para seguir adelante, mi gente. Pues bien, como le digo, doña Francisca, no sé qué más le quiere decir usted a esta persona, que su nombre es anónimo, dijo, no quiso dar su nombre, pero Dios sabrá quién es. Dios conoce su... Esa vida, quién donó eso, pues que Dios me lo bendiga. No sé si aquí o no sé en dónde es que él vive, está trabajando, pero que Dios bendiga su vida, su trabajo, sus manos, es una gran ayuda para... Para mí en que sea poquito, pero como yo les decía anterior cuando vinieron ustedes, de que en que sea un poquito, pero quién va a decir, tené, te lo voy a regalar, ninguno. Exacto. Hay mucha gente aquí, aquí en nuestro propio municipio, dijo que tienen y no se preocupan por el prójimo. Lo tiran, es cierto, doña Francisca, lastimosamente, así es, mi gente, pero Dios, Dios toca corazones y espero en Dios volverla a visitar, doña Francisca, que no sea esta la última vez. Yo tengo fe en Dios que no, y pues bien, mi gente. Ay, que Dios me los bendiga siempre a ustedes y los que ayudan, reportan sus ayudas. Gracias, doña Francisca, por tenernos siempre en oración, porque yo sé que ustedes siempre nos tienen en oración. Gracias, y pues bien, mi gente, yo aquí dejo este caso. Podemos ver aquí a Edwin con su madre, que ella es una madre ejemplar. Solo ella sabe lo que sufre con su hijo, la paciencia que tiene con su hijo, los cuidados que le da su hijo. Y como ella misma sabe, Dios es el que va a recompensarla. Y ella está haciendo lo que puede, y lo está haciendo bien, lo está haciendo correctamente bien. Pues bien, mi gente, bendiciones, y compartamos este video, compartamos este caso, para que nos puedan apoyar, mi gente. Pues bien, aquí dejamos este video. Hasta pronto, doña Francisca. Dios me la bendiga. Que les vaya bien, así es a ustedes también. Gracias.